De Stephen King, los niños del maíz. De Stephen King, los niños del maíz. Sequía del maíz y el señor. Gatlin, Nebraska. Hace tres años. Que la paz sea contigo, hija. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Fue hace como tres años. Yo era el único niño en la iglesia. Nosotros estaban con Isaac en los maizales. Yo no pude ir porque a papá no le agradaba Isaac. Mi padre era muy listo. Después de misa, visitamos a los Hansens como siempre. Sara estaba enferma en casa. Le había dado repentinamente la fiebre. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, me da gusto verte. Gracias. Papá estaba ansioso, así que quiso hablar con mamá de inmediato. Le hablaré a tu madre. No te muevas. Chobi, ¿qué vas a querer? ¿Quieres lo de siempre? Sí, malteada de fresa. Creo que entonces vi a Málaga y a los otros. Su junta con Isaac había terminado. Actuaban como verdaderos locos. Bien. Sí, sí. Aquí está, Jovi. Ah, gracias. ¿Ya tienes listo esos cafés? ¿Y cómo está ella? Estoy preocupada. Su fiebre subió de 38, 40 grados. Ajá. Entiendo, sí. ¿Están listos esos cafés? Listo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué? Sí, sí. Está delicioso. Está delicioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está pasando ahí? ¡Contesten! ¡Por favor! Ese día sucedió todo en Gatling. Y fue cuando Sara comenzó a hacer esos dibujos. Protagonistas, Peter Horton. Protagonistas, Peter Horton. Linda Hamilton. Y R.G. Armstrong. Y R.G. Armstrong. Y R.G. Armstrong. Y R.G. Armstrong. ÉPOCA ACTUAL ÉPOCA ACTUAL Feliz cumpleaños ¿Qué haces? ¡Anda! ¡Vamos! Pide un deseo ¿Y? ¿Qué fue lo que pediste? Vivir feliz para siempre ¿Es una propuesta? No... No es Pues... Bueno De todas formas, te daré esto ¡Anda! ¿Qué es? ¡Qué lindo! Dale vuelta Para mi amor, el doctor Burton Stanton Con cariño, Vicky En honor a esta ocasión especial Tenemos una serenata de cumpleaños Uno Dos Un, dos, tres, cuatro No, dos, tres, cuatro ¡No, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro! I can say I'm sick with my friends I can do the things that I want to do With all my exams I do I can root for the Yankees from the bleachers And don't have to worry about teachers And I'm so glad that school is out I could've sang and shot ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Ay, qué soro! ¡Ay, qué adoro! Ya debemos irnos, tenemos mucho que recorrer el día de hoy ¿No podríamos decir al diablo con todo y quedarnos aquí por un par de horas? Quisiera Solo que el lunes tengo 50 pacientes que atender Bueno, tengo un par de cosas que podrías admirar Ya lo creo Disculpen, soy la recamarera Ah, saldremos en un minuto Tenemos que irnos Tomaré un baño rápido antes de partir ¿Qué te pasa, linda? Estás agrandando las cosas Correcto A mí me importa y para ti no es nada Escucha, me preocupa ese internado, ¿de acuerdo? Trabajé para él durante cuatro años Lo sé Lo entiendo Es solo que, ¿por qué tendrás que ser tan obstinado en todo? Bienvenido a Nebraska No éramos los únicos Que creíamos que Isaac era extraño Un día Joseph nos dijo que escaparía Dijo que ya no podía soportar más Que estaba muy asustado Yo no ¡Estoy asustado! Yo también No hay de qué preocuparse Ya les dije que vendré por ustedes Lo prometo ¿Podemos ir contigo, Joseph? No No podría ser nada con ustedes dos Pero no nos gusta aquí Ya dije que estarán bien Con tal de que nadie encuentre esos dibujos que has hecho No lo puede evitar Eso no importará a Isaac y a Malakai Lo tomarán como señal Además ya saben que los dibujos están prohibidos Al igual que tener ese tocadiscos Pero nos gusta Isaac no nos deja hacer nada Bueno, dele por su lado hasta que yo regrese Si no Ya saben qué pasa No te irás por el maizalo, ¿sí? No hay otro camino ¿Pero qué vas a hacer? Ya dije que estaré bien No le digan a nadie que me he ido No, no lo haremos Palabra de honor Primero la muerte ¿Lo juran? Lo juramos Correcto Ahora ya saben lo que eso significa Si lo dicen Se quemarán en el lago de fuego Por toda la eternidad Asegúrate de que no me vean ¡Joseph! ¡Vete! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Qué es lo que estoy viendo Que comienza con la letra M? Maíz Exacto Ahora ya sé Que este camino es más aburrido que la autopista Tal vez ya inventaron la música ¡Aleluya! ¡El señor ha dicho que hay muchas mansiones en su casa! Pero no hay lugar para el que fornica No, no hay lugar No, no hay lugar No hay lugar para el homosexual No, no, no No hay lugar ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está ¿Quién lo dejó aquí? ¿Quién sabe? Aquí está marcado que... Este camino va hacia Grand Island Y este se corta en la carretera ¿Y dónde está ese gatling del que vimos las señales? ¿No está aquí? ¿Cómo que no está? Pues debería estar ¡Por cuidado! ¿Estás bien? ¿Te golpeaste? ¿Te golpeaste? ¿Cuele aquí? Sí Es solo un golpe Trata de relajarte Fue un animal ¿Cierto? Iré a ver, ¿sí? Tú quédate aquí y trata de relajarte Adiós Adiós Oh, Dios mío ¿Está? Sí Oh, Dios mío Tranquila, tranquila Tómalo con calma No lo veas No lo veas Ahora Escúchame Hay algo muy extraño aquí Quiero que vuelvas al auto y me esperes ahí, ¿entiendes? Y pon el seguro en las puertas ¿Por qué? ¿A dónde vas? Te lo diré cuando vuelva Haz lo que te digo Sí Sí Bé No lo veas No lo veas ¡Guárame! 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 ¡Chin! 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 ¡Burt! ¡Burt! ¡Bert! ¡Bert! Lo siento tanto. Vicky, ¿qué pasa? ¡Bert! Ya, ya, cálmate. Tranquila. Me arrodillé. Me arrodillé junto a él. Cálmate. Ya, ya, tranquila, tranquila. Cálmate. Cálmate. Tranquila. ¿Sí? ¿Ya estás bien? Relájate. Tranquila. ¿Ya? Relájate. 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 Sara y yo jugábamos en nuestra vieja casa, jugábamos mucho ahí Malakai dijo que estaba prohibido, pero yo creo que fue porque nadie lo invitó nunca a jugar Cuando yo crezca, voy a tener todo el dinero del mundo ¿También yo? No puedes ¿Por qué no? Porque yo lo voy a tener Yo lo tendré primero Tú no Lo tendré Tú no Lo tendré Así como Siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete ¿Ves? Doscientos dólares Ah, ah, yo vi ¿Cuánto pago? Trescientos mil dólares ¿Trescientos mil dólares? Ah, correcto, doscientos Ajá, eso creí Cien, doscientos, tres... Tengo una gran idea Tengo una gran idea Juguemos a que este niño era Isaac Y que lo vamos a meter en la cárcel ¿Y qué tal si saca una carta que das libre gratis? ¿Tú crees que fue un accidente, equipo de granja o algo así? No, no, no lo creo Todo fue preparado Estaba muerto cuando lo encontramos en el camino El que lo mató ¿Crees que nos vio? Porque sentí como si nos hubieran observado Es posible Porque la sangre comienza a coagular en cuatro minutos Cuando fui por la maleta todavía estaba fresca Entonces es probable que estuviera ahí No podía dejarla ahí Puede ser que encierre alguna clave Abrámosla No Es mejor ir a un teléfono A una casa O a alguna parte Malakai nos condujo derecho hasta Isaac Me imagino que finalmente le había rezado el discurso De que nos castigara por ser incrédulos Hasta entonces nos habían perdonado Porque no estábamos en los maizales El día que se apareció El que camina detrás de los surcos Eso molestó a Malakai Él tenía muchos problemas Encontré a estos dos en una de las casas viejas Tenían un juego Música Y esto Ellos ya vienen Tienes el don de la vista Es una bendición, mi niña Yo vi un auto en el camino Ve con el viejo Asegúrate de que no diga nada ¿Qué hacemos con estos dos? Llévalos a donde estaban Pero tenían un juego Y música Están prohibidos No me cuestiones Malakai Actúo de acuerdo a su voluntad Se diría que estamos en la luna No hemos visto ni un camión Pronto estaremos en Garland ¿Tú crees que viva ahí? Tal vez nunca lo sabremos Yo creo que deberíamos abrirla Bueno A ver si hay noticias Expiación Solo por medio de la sangre del cordero Seremos salvados Ya me cansó ese tipo ¿Qué hay? Jesucristo No, el de mi religión Parece algún tipo de arte popular Creo que es repulsivo Sarge ¿Qué tal una número seis? ¿Qué tal una número seis? Ah, buen chico Sarge Tendremos esa transmisión lista a tiempo Y entonces seguiremos con el radiador Mira Que este camino se está volviendo más transitado Este es como el tercer auto en el mes, ¿no? Ya sabemos qué hacer Deberías esconder esa maleta Bien Ahora vuelvo Hola señor Tuvimos un... No hay gasolina No, no No quiero gasolina Tampoco tengo diésel No, usted no entiende Necesito usar... No compren gasolina No pueden usar los sanitarios Su teléfono Necesito un teléfono Teléfono Yo no tengo teléfono Sarge Sarge Está de tranquilo Señor Lo que debe hacer Es ir hasta Hemiford Como a 40 kilómetros Por ese camino que ve ahí ¿Y dónde queda Gatlin? Gatlin No hay nada en Gatlin ¿Cómo que no hay nada en Gatlin? Pues la gente de Gatlin Gatlin ama su religión No les gustan los extraños Y probablemente tampoco tengan teléfono Sarge Señor Quisiera quedarme aquí Y platicar con usted Acerca de política y otros Pero tengo una transmisión Que arreglar Ahora tome ese camino De ahí Estará en Hemingford En un rato Sarge Sarge Dije que tranquilo Gracias Sarge ¿Ese hombre está loco O le ha dado mucho tiempo el sol? Sarge Regresa aquí Sarge Regresa aquí Obedece ¿Me escuchas? Ven aquí Vamos Es una orden animal Regresa Regresa ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo ahí dentro? En realidad no hay mucho aquí adentro Solo hay Ropa Cedillos Compas Navaja de bolsillo ¿Qué? ¿Navaja? ¿Navaja de bolsillo? ¿Sí? Ay Dios Este debe ser nuestro día El letrero que pasamos ¿No decía Gatlin a seis kilómetros Y señalaba hacia acá? Sí, eso creí Ay ¿Ya dimos vuelta? No, hemos ido del hecho Pues alguien ha estado jugando Con esos letreros Hemingford debe estar adelante Sí Debe haber sido el viento Debe haber sido el viento Esos vestidos no sirven para nada Se vuelan al primer soplido ¿Quién es? Yo nunca dije nada Lo juro Guardé mi promesa Como siempre Ah, santo Dios Gatlin ¿Tienen el monopolio De las señales? ¿Y dónde está Hemingford? Para ser un pueblo Que no tiene visitantes Tiene bastantes señalamientos ¿Por ahí? Es el viento, claro ¿Por qué tenías que ir tras ellos, Sarge? ¿Por qué, bastardos No pueden hacerme esto? Yo sé que estás ahí Son de ahí ¡Vamos! Es lo que pasa, pequeños demonios ¡Vamos! ¡Demonio maldito ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿Qué fue eso? Ah, tal vez fueron mis palos de golf ¿Estás seguro? ¿Cómo que si estoy seguro? Dios mío, esto no es un camino Nunca podremos salir de aquí Sí, sí saldremos Lo siento Solo dime dónde estamos No sé Nuevamente estamos donde empezamos No debimos haber escuchado a ese viejo tonto Hemingford está a 30 kilómetros Y Kathleen solo a tres No me interesa qué tan religiosos son Vamos a ir allá Ni siquiera te presentes en mi sala de urgencias, amigo Pongan atención Un sueño vino a mí en la noche Y el Señor me mostró todo eso ¡Alabada Dios! ¡Alabada al Señor! El tiempo de tribulación ha llegado Una prueba está a la mano La prueba final ¿Qué es lo que ha ordenado el Señor? En el sueño El Señor vino a mí Él era una imagen Era Él el que camina detrás de los surcos Y caí sobre las rodillas aterrado Y escondí mis ojos Antes que la fiereza de su cara Me atacara a muerte Y Él me dijo todo lo que ha ocurrido desde entonces Dijo Joseph ha tomado sus cosas y dejó este feliz lugar Porque la bendición mía no está más sobre Él Así que toma su vida Y derrama su sangre como lluvia sobre la tierra ¿Dijo eso? Sí, lo dijo Pero no dejemos que la carne contamine el maíz Mejor arrojarlo al camino Y así fue hecho Joseph el traidor fue arrojado Y Él que camina tras los surcos dijo Enviaré forasteros hacia ustedes Un hombre Y una mujer Y estos forasteros Serán incrédulos y profanadores de lo sagrado Quisiera que Isaac nunca hubiera venido Pero Él siempre ha estado aquí Como el que camina detrás de los surcos Y el hombre les pondrá duras pruebas Ya que tiene gran poder Aún más que el del policía ¡El policía! ¡Sí! ¡El policía! Y así como el policía fue ofrendado a Él Así se hará con los incrédulos Ofrécele un sacrificio a Él Trae la sangre de los extraños ¡Alabada a Dios! ¡Alabada al Señor! ¡Alabada al Señor! ¡Alabada a Dios! ¡Alabada al Señor! 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 ¿Qué lugar más solitario? ¿Nadie les avisaría que íbamos a venir? Sí, eso creo. No veo a nadie por ningún lado. Salón del pueblo, abarrotes. El café Hansen debe tener teléfono. A menos que lo esté ocupando un fantasma. ¡Ja! ¿Por qué estará ese maestro? ¿Quién sabe? ¡Ja! ¡Ja! Una rata. Sí. Solo una rata ordinaria de cafetería. Podemos salir de aquí, por favor. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! ¡Vengan acá! ¡Date prisa, Vicky, que no escapen! ¿Qué vas a hacer si los alcanzas? Preguntarles dónde puedo encontrar ayuda. ¿De vuelta ahí? Sí. ¡Maldición! ¿Dónde se metieron? Bert, ya estamos en el auto. ¿Por qué no seguimos hasta Hemingford? Nos tomará 20 minutos. Acabamos de encontrar gente. Sí. Los que intentaron robar nuestro auto. ¿Hay algo extraño en esta ciudad? Tal vez tenga razón. Estaríamos mejor en un pueblo más grande. Uno del tamaño deseado. Sí. ¿Viste? ¿Qué? Una puerta se abrió y se cerró. Yo no vi nada. Hay que ir a ver. ¿Por qué? Creí que ya nos íbamos. ¡Cálmate! No me grites, Bert. No, no te estoy gritando. Solo quiero ver si hay alguien ahí. Hola. ¿Hay alguien? ¿No me responden? Tuvimos un accidente y necesitamos un teléfono. Bueno, podemos irnos. ¡Bord, esa es la casa de alguien! Sí, ya sé. Solo quiero usar el teléfono. ¡Hola! Hola. 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 ¿Cómo se hace? Hola. Hola. Voy a ver ahí atrás. Hola. Hola. Encontré el teléfono Va perfectamente con la decoración Esto tiene tres años No entiendo qué está pasando aquí Bueno, ¿nos vamos? Hola 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Quién? El que camina tras los surcos ¿Quién ahí? No tengas miedo No quisimos asustarte Hola ¿Cómo te llamas? Sara Sara es un bonito nombre Él es Bart Y yo soy Vicky ¿Estás aquí sola, Sara? ¿Tú vives aquí? ¿Sólo vienes a jugar? ¿Dónde están mami y papi? Están en los maizales Ah, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Todos los adultos están ahí Bien ¿Y están en junta o trabajando? No Isaac los puso ahí ¿Quién es Isaac? Anda, cariño, cariño, dinos quién es Isaac Nuestro líder ¿Líder de qué? De todo el mundo Ah, claro Linda, ¿nos llevarías hasta Isaac? Ah, ah ¿Por qué no? Da miedo Mira, Sara Es muy importante que hablemos con algún adulto lo antes posible Estamos perdiendo el tiempo, Vicky Déjala hablar Iré al salón del pueblo ¿Por qué? Tenemos que informar de una muerte y estamos aquí hablando tonterías y perdiendo el tiempo Tal vez pueda ayudarnos Entonces quédate aquí con ella Escucha, las cosas se están retrasando mucho Así que voy a dejar el auto No estaré fuera mucho y si alguien viene toque el claxon ¿Está claro? Sí ¿Estamos seguras? Ah, sí El lugar es extraño, pero seguro Ahora vuelvo Así que solo quedamos tú y yo ¿Qué estás haciendo tan sola? ¿Escuchando música? Vamos, puedes decirme Dibujando Dibujando ¿Qué hay de malo en que dibujes? No debes hacerlo ¿No debes dibujar? Ajá ¿Quién dice? ¿Isaac? Malakai Malakai Bueno, voy a proponerte algo ¿Por qué no me dibujas algo y no le decimos ni a Isaac, ni a Malakai, ni a nadie? ¿Qué te parece? De acuerdo Y ellos pagarán con sangre por sus iniquidades ¿Qué te parece? No chimes ¿Y aquí? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, no, no. El que camina tras los surcos ve todo. El que camina tras los surcos. 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 ¿Qué es esto? ¿Bart? ¿Bart? ¿Eres tú? Ningún dios falso. ¿Bart? ¿Bart? ¿Bart eres tú? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres tú? ¿Qué deseas? ¿Te queremos dar paz? Deténganla. Muy bien, deténganla. Vamos por ella. Ven acá. ¡Sal de ahí! No te vas a escapar. No te vas a escapar. Sujéntenla. ¡Sujéntenla bien. ¡Sujéntenla bien! ¿Estamos seguras? Sí, el lugar es algo extraño, pero seguro. ¿Estamos seguras? Sí, el lugar es algo extraño, pero seguro. ¡Ayúdenme! ¿A dónde me llevan? ¡Bart! 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 ¡Vicky! Sara. ¿Qué pasó aquí, eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Vicky? Tienes que pensar, Sara. ¿Qué le pasó? Dime. ¿Acaso él te habló, Isaac? Él siempre me habla. Pero hoy está disgustado. Está disgustado contigo, Malakai. ¿Y yo qué hice? No lo cuestiones en vano. ¿Qué no sabes que sacrificaste a Joseph sin una ofrenda? ¿Y no derramaste la sangre del viejo cuando su aceite y su gasolina aún no serán útiles? Tenemos combustible propio y del maíz. No desperdicies tu orgullo. Nos hará falta. Tal vez esté disgustado por no haber ofrendado a Sara y a Job. Sara tiene el don de la vista. Ella nos advirtió de que vendrían los intrusos. No cuestiones mi juicio, Malakai. Soy el poseedor de su palabra. Id y traedme al esposo. Debemos ofrendarlos hoy cuando parta a Amos. Sara, habla. Dime qué le pasó a Vicky. Sara, mírame y contesta. Malakai. ¿Qué? Malakai. ¿Quién es Malakai? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vicky! 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 ¡Vicky! Mátala. ¡Mátala! 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 Y un niño los guiará. Derrama la sangre. Amos Delgan Richard, 31 de octubre. Y ahora la sangre de Amos será compartida. ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Al forastero! ¡Atrápelo! ¡Oye! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Están locos? ¿Qué están haciendo? Es mi viaje. Es mi cumpleaños. Pues qué manera más enferma de celebrarlo. Escuche yo... ¡Silencio invasor! Tu presencia es profana en este santo lugar. Él lo tomará en cuenta. Maravilloso. No sé quién es él, pero tal vez quisiera discutir conmigo el aspecto médico de lo que sucede aquí. Es como tiene que ser. Amos. Tal como está escrito. No hables más con él. Es un incrédulo. ¡Deprisa! ¡Trae a Isaac! ¡No! ¡Espera! Trae a Malacay. ¿Qué significa cómo está escrito? ¿Escrito dónde? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Reescriben todo el libro o solo lo que se ajusta a sus deseos? No. No. ¡Ah! 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 ¡Para atrás, niños! ¡Siéntense! ¿Qué tenemos aquí? Diecinueve. ¿Qué es esto? Toda esta gente murió muy joven No murieron Vamos a él Sí En la noche siguiente a los 19 ¿Y quién es él? El que camina detrás de los surcos Viene mal acá ¡Atrás! ¡Atrápelo! ¡Vámonos! ¡No dejen que escape! ¡No rescaten! ¡Den prisa! ¡Mátenlo! ¡Allá va! ¡No lo dejen escapar! ¡No va a escapar! ¡Vamos! ¡Vayan tras él! ¡Mátenlo! ¡Den prisa! ¡Muéganme! ¡Allá va! ¡No lo dejen escapar! ¡Vamos a matarlo! ¡Allá está! ¡Ahí atrás! ¡Bárrenlo! ¡Allá está! ¡No lo dejen ir! ¡Ustedes para allá! ¡Vamos! ¡Nazel! ¡Den prisa! ¡Vamos! ¡Den prisa! ¡Hay que matarlo! ¡Escapa! ¡Liquídalo! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Sí! ¡Este es tu fin, forastero! ¡No lo dejen escapar! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Sí! Parece que este no es un juego, ¿verdad? ¡No lo dejen! ¡Atrás! ¡Lárguense de aquí! ¡No dejen que se escape! ¡No! ¡Corra! 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 ¡Vaya tras él! ¡Corra! ¡Móvense! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Allá va! ¡Sí! ¡Que no escape! ¡Rápido! ¡Y ahora! ¡Rápido! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Por allá! ¡No! ¡Por allá! ¡No pudo haber huido! ¡Lo perdimos! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Revis en el sótano! ¡Sí! ¡Ustedes regresen! ¡Ustedes por allí! ¡Ustedes dos síganme! ¡Sí! ¡Rayos! ¡Vamos! ¡Ay, maldición! ¡Ay, maldición! Oiga, señor Yo sé dónde escondernos Pero debemos darnos prisa ¿Quién eres tú? ¡Yo! ¡Venga! Dejenme hacer preguntas ¡Busquen bien! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Póbranle ese lágrima! ¡Pero hay que estar en el área! ¡Venga! ¡Venga! ¡No pudo haber escapado! Creo que yo lo vi por allá ¡Dese prisa! ¡Cuidado! No se asuste Vamos Solo somos Sara y yo ¿Sara? Sí, mi hermana ¿Qué no está limpio? Mi papá lo construyó Por si los comunistas lanzaban su primer ataque No creo que sea de los comunistas De quien debemos cuidarnos Nadie conoce este lugar No se preocupe Es secreto ¿Esos tipos son tus amigos? ¡No! Ellos siguen a Isaac y a Malakai ¿Quiénes son Isaac y Malakai? Isaac comenzó todo esto Si no hubiera venido Esto nunca habría pasado Pero cuando éramos chicos Era un pastor Así que todos le creían Creyeron que tenía un gran espíritu Yo creí que era raro ¿O no, Sara? Debemos sacrificarlos esta noche Con Amos es suficiente Necesitamos a la mujer Ella nos llevará hasta el hombre No Él deberá prenderse sin ella No la podemos sacar de este lugar Es sagrado Podemos traer al señor Usando solo uno No blasfemes, Malakai No conoce las leyes Él me las ha dado a mí Creo que no, Isaac Tú eres el que ha perdido su confianza Él es Dios de sangre y sacrificio No de ceremonias Mientes Sacrílego Arrodíllate, hereje Cierra la boca Eres tú el que se ha vuelto orgulloso Y diferente de nosotros El que camina detrás de los surcos Decidirá tu destino No se queden ahí Mátenlo 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 Yo lo ordeno Yo soy la palabra Y el dador de las leyes Desobedecerme a mí Es desobedecerlo a él Obedezcan O su castigo será doscientas veces Doscientas muertes Más horribles cada vez Están cansados de tu voz, Isaac Les he mostrado lo que sé hacer Bajen a la mujer Pongan a Isaac En donde debe estar Ya veremos ¿Cómo te protege el señor? ¡No! ¡Él los castigará! ¡Va a castigarlos! ¡Y serán devorados en el infierno! ¡A todos ustedes! ¡No! ¡No! ¡Suélteme a hacer los ordanos! Cuando mi papá no pudo levantarse Salí a buscar al oficial Hodgkins Pero fue muy tarde ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Escapó Esa vez Después de hablar con el ministro Fue hacia el granero ¿El ministro? ¿Qué pasó con el ministro? Malakai ¡Forastero! ¡Forastero! Vayan ahí Ustedes allá Vengan conmigo ¡Forastero! ¡Forastero! ¡Tenemos a tu mujer! ¡Todavía vive! ¡Forastero! ¡Tal vez no escuchas bien! ¡Forastero! ¡Su sangre se derramará a menos que te entregues! ¡No vamos a esperar mucho! ¡La noche está llegando! ¡La noche es su momento! ¡Forastero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, forastero! ¿Está buscando a esa chica? Sí, ¿sabes dónde está? La llevaron al claro ¿Qué claro? ¿Cuál? A los maizales ¿Seguro? Por supuesto que estoy seguro Yo lo seguí como lo seguía usted Llévame De acuerdo Vamos ¡Vamos! De acuerdo En silencio ¡Vengan! ¡Sigan el granero! Cuidado Estoy listo para celebrar mi cumpleaños ¡Malakai! ¡Él no te perdonará! ¡Ninguno de ustedes será perdonado! ¡Todos sentirán su ira! Tenemos una sorpresa para ti, Eimos ¡Malakai! ¡Tú sabes quiénes son ellos! Isaac va a ser tu compañía ¡Eso decidirá su destino! ¡Yo ordeno las leyes! ¡Este es el fin! ¡Vengan! ¡Por aquí! Desde aquí se ve todo Ahora ustedes dos Quédense aquí y espérenme ¿De acuerdo? Pero si me pasa algo Váyanse a Gémin For tan rápido como puedan Tomen el camino Y no se salgan ¿Entendido? Pase la bomba de riego Pase la bomba de riego Es él Él ha venido Él ha venido Ha venido por mí No lo hagas, Eimos ¡Estoy aquí, señor! ¡Eimos! ¡Estoy aquí, señor! ¡Estoy listo! ¡Tómame ahora, señor! ¡No esperes, señor! ¡Bautízame! ¡Hice lo que tú ordenaste! ¡Malakai! ¡Lo juro! ¡Hice todo lo que me dijiste! ¡No! 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 ¡Dicky, sal de aquí! ¿Fue esto lo que le pasó a sus padres? ¿Fue esto? ¿Solo porque un autoproclamado hombre santo dijo que esto es lo que Dios ordenó? ¿Es eso? ¿Qué Dios le diría a sus hijos que maten a sus padres? Conteste eso, amigo. ¿Habías oído eso, Isaac? ¿Lo habías oído? No puedo creer que estén tan ciegos. Tal vez han escuchado tanto estas pláticas santas... ...que todo ha empezado a parecer igual, pero no. Toda religión... ...exenta de amor y pasión... ...es falsa. No es auténtica. ¡No! ¡Bien, Malacay! ¡Ahora mátalo! ¡Ahora mátalo! ¡Ahora mátalo! Acaba con él, tal vez. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos para acá! ¿Es esto lo que quieren? ¿Eh? ¿Es esto lo que le ordena? No lo creo. ¡No lo dejen ir! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Malakai! ¡Él también te quiere a ti, Malakai! ¡También te quiere, Malakai! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Vámonos! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien Agáchense, agáchense Joby consigue ayuda y cierra esa puerta Enseguida ¡Robert Bingham! ¿Qué hacemos? No lo sé Si supiera que este podría decir Es el que camina detrás de los orcos ¿Qué tal si intentamos correr hacia el camino? Creo que ahora estamos más seguros aquí Joby, ¿alguien ha tratado de herir al monstruo? ¿Alguno de los adultos antes de que lo mataran? ¡El policía! ¿Quién es el policía y qué hizo? El oficial Hodgkin, ya se lo dije Vino aquí después de hablar con el ministro Estaba leyendo una página arrancada a la Biblia Y trabajaba con el alambique ¿Qué? ¿Qué estaba leyendo en la Biblia? ¿Qué era? ¿Tú sabes? ¿Lo tienes? Rápido, muéstramelo Fue culpa de mal, Akai Y el demonio que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre Donde están la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día tras día por siempre jamás ¿Qué significa? Job, ¿qué hacía el policía con el alambique? Enganchó la manguera a él y estaba tratando de sacarla Bien, ¿y qué lo detuvo? ¡Mala, Akai! Lago de fuego, fuego, hubiera quemado el campo Oh, sí, la gasolina en el alambique ¿Cómo? No importa, no importa Ustedes niños, traigan tantas mangueras como puedan ¡Rápido! Ahora Job y Sara Traigan una botella de vidrio como de soda ¡Rápido! Sí Vicky, ven acá ¿Para qué? No le queda Debe haber un conector por aquí Prueba con esto Bien Haz que alguien lo mantenga apretado ¡De acuerdo! Espera Traes una Oye, Vicky Busca un trapo grueso y dámelo Job, dame eso ¡Oye! Ese no es un trapo Bien Haz que lo sostenga apretado Ábranlo todo cuando yo esté allá, ¿sí? Sí Bart Ten cuidado Te amo, Vicky Ahora Cuando se va a la ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vuelve al granero! ¡Vamos, vuelve! ¡Anda! ¡Disculpe! ¡Jobby! ¡Abre esa válvula! ¡Rápido! ¡Jobby! ¡Jobby! ¿Sabes cómo manejar esta cosa? ¡Jálenlo! ¿Qué? ¡Que lo jale! ¡Jobby! 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 ¡Presiona el botón de arriba! ¡Ya! ¡Jobby! ¡Jobby! ¡La botella! ¡Correcto! ¡Ven aquí! ¡Con tu mano! ¡Jobby! ¡Espera! ¡Jobby! ¡Jobby! ¡No! ¡Corre, Jobby! ¡Corre! ¡Aquí está la botella! ¡Arrócala! ¡Arrócala! ¡Arrócala ahora mismo! ¡Arrócala! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Está muerto? Eso creo ¿Entonces por qué corremos? Tú sigue corriendo ¿De dónde sacaste a este chico? Bueno, Hemingford está a 40 kilómetros, ¿no? ¿Hablas de caminar? Claro ¿Estás seguro de que resistirás? Ah, estoy bien ¿Y tú te sientes bien? Sí, lo lograré Tengo un gran doctor ¿Lo crees? ¿Están celosos? ¿Y qué vamos a hacer con estos dos muchachitos? Ah, no sé ¿Quisieran vivir con nosotros un par de días? ¿Qué tal una semana? Ah Bueno ¿Y qué tal un mes? No, no De acuerdo, de acuerdo Voy por el mapa ¿Quieren vivir en Seattle? ¡Intruso maldito! Tienes que morir Oh, Dios Ah, está inconsciente ¿Qué vamos a hacer ahora? Le mandaremos una tarjeta con saludos desde Seattle ¿Qué vamos a hacer? La tarjeta con saludos desde Seattle Sí, por favor, vamos a entrar al barrio Y ya nos va a entrar a la charla con el doctor Vamos a entrar al barrio Gracias por ver el video. 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 Gracias.